Aquí tenemos la gráfica de la función y es igual a x cuadrada. Bueno, de hecho es sólo una parte de la gráfica y la primera cosa que quiero abordar en este video es la tasa de cambio de y con respecto a x en el intervalo desde x igual a 1 hasta x igual a 3, así que déjame escribirlo. Queremos la tasa de cambio promedio de y con respecto a x, la tasa de cambio promedio de y con respecto a x en el intervalo 1,3, en el intervalo cerrado 1,3, es decir, x puede tomar el valor de 1 y también puede tomar el valor de 3. Bueno, nosotros podremos saber la respuesta incluso sin ver la gráfica. Si hacemos una tabla por acá donde aquí tengamos a x y aquí tengamos a y que es igual a x cuadrada, entonces podemos decir que cuando x vale 1, y vale, bueno, 1 al cuadrado, lo cual es 1, lo puedes ver justo aquí, observa la gráfica, y cuando x vale 3, bueno, y es igual a 3 al cuadrado, lo cual es 9. Y lo podemos ver acá, cuando x vale 3, y vale 9. Y para encontrar la tasa de cambio de y con respecto a x, entonces decimos primero, ¿cuál es mi cambio en x? Bueno, claramente podemos ver que mi cambio en x en este intervalo es de 2 positivo. Y ahora, ¿cuál es el cambio en y en este mismo intervalo? Bueno, nuestro cambio en y va a ser igual, vamos desde 1 hasta 9, es decir, que cuando nosotros vamos en x de 1 a 3, podemos decir que nosotros incrementamos de 1 a 9 en y, y tenemos un cambio de 8, de 8 positivo. Entonces, ¿cuál es la tasa de cambio de y con respecto a x? Va a ser igual a 8 entre 2, lo cual va a ser igual a 4, es decir, que en este intervalo, en promedio, cada vez que aumentamos x en 1, vamos a aumentar a y en 4. ¿Y cómo lo calculamos? Bueno, recuerda que si sólo nos fijamos en el cambio en x, si lo dibujamos sería este de aquí, y ahora déjame dibujar nuestro cambio en y, y entonces tenemos un cambio en y con respecto a x. Ahora, seguramente esto te parece familiar, porque si hablamos del cambio en y con respecto a x en el contexto de una recta, esto nos da la idea de la pendiente de la recta que conecta dos puntos, y esto de hecho es lo que calculamos. Si dibujamos la recta secante entre estos dos puntos, bueno, esencialmente lo que hicimos fue calcular la pendiente de esta recta secante, por lo tanto, la tasa de cambio entre dos puntos es lo mismo que la pendiente de la recta secante que pasa por esos dos puntos, y viendo esta recta secante comparada con la curva en el mismo intervalo, nos da una intuición visual de lo que significa una tasa de cambio promedio. Observa que en la parte inicial del intervalo puedes ver que la recta secante está creciendo con una tasa más rápida que la curva de amarillo, y cuando se acerca a 3 parece que la curva de amarillo está creciendo con una tasa de cambio más rápida que la recta secante, y de hecho eventualmente alcanza la recta secante, y esa es la razón por la cual la pendiente de nuestra recta secante es la tasa de cambio promedio del intervalo. Si te preguntas si es la tasa de cambio exactamente en cada uno de los puntos, bueno pues la respuesta es no, la tasa de cambio de la curva está cambiando constantemente, es una tasa de cambio menor en la parte inicial del intervalo, lo puedes ver aquí, y después aumenta a una tasa de cambio más rápida conforme nos acercamos al final del intervalo, así que sobre el intervalo el cambio en y con respecto a x no siempre es el mismo. Ahora bien, una pregunta que seguramente te aqueja es ¿por qué tenemos que aprender esto en una clase de cálculo? ¿No sería más fácil aprender todo esto en una clase de álgebra? Bueno, la respuesta sería sí, pero lo que va a ser muy interesante es que uno de los fundamentos bases del cálculo es preguntarse qué pasa si estos puntos se empiezan a acercar más y más y más el uno al otro. Ya encontramos la tasa de cambio entre 1 y 3, la pendiente de la recta secante entre esos dos puntos, el punto 1,1 y el punto 3,9, pero ¿qué pasaría si en su lugar encontramos la tasa de cambio o la pendiente de la recta secante entre los puntos 2,4 y 3,9? ¿Cuál sería su pendiente? O más aún, ¿qué pasaría si nos acercamos un poco más y encontramos la pendiente de la recta secante entre los puntos 2,5,6.25 y 3,9? Es más, ¿qué pasaría si nos seguimos acercando más y más y más y más? Bueno, pues las pendientes de las rectas secantes se acercarían más y más y más a la pendiente de la recta tangente en x igual a 3. Y si pudiéramos encontrar la pendiente de la recta tangente, entonces estamos en la misma sintonía, porque ojo, entonces ya no estaríamos hablando de la tasa de cambio promedio, estaríamos hablando de la tasa de cambio instantánea, lo cual es una de las ideas centrales de lo que es la derivada y es lo que vamos a ver muy pronto. Pero realmente es importante que aprecies que la tasa de cambio promedio entre dos puntos es lo mismo que encontrar la pendiente de la recta secante, y si estos dos puntos se empiezan a acercar más y más y más y más, y por lo tanto la recta secante empieza a conectar puntos que estén cada vez más juntos, es decir, si la distancia entre esos dos puntos se aproxima a 0, bueno, pasan cosas muy interesantes. Y todo esto lo seguiremos viendo en el siguiente video.